Con la entrega del reconocimiento a nuestros queridos ex profesores del Colegio Calzano Vamos a llamar Este es un diploma que le vamos a entregar en nombre de todos los ex alumnos Calazancio A nuestros queridos ex profesores Vamos a llamar a la profesora Rosa Flores Y vamos a pedirle a Melida que le venga a entregar este reconocimiento ¿Verdad? En representación de la promoción que le dio clase ¿Léelo para ver qué? Sí, ¿cómo no? Gracias Tenemos aquí, ¿está bien? Te agradezco, chiquita Y le vamos a pedirle a Melida que lo haga, que lo haga a ella Lea por favor, Melida, lo que le dijimos ahí a los ex alumnos Los ex alumnos de las diferentes promociones de bachilleros del Colegio Calazancio en Managua Otorgan el presente reconocimiento a la profesora Rosa Flores Por su exigna labor en la enseñanza de los conocimientos y en la siembra de valores morales y cristianos En cada generación de estudiantes de las escuelas PIA a lo largo de muchos años Que ha permitido que hoy seamos hombres y mujeres de bien para la sociedad nicaragüense Dado en la ciudad de Managua el 13 de diciembre del 2014 Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!